Una jornada republicana que se vivió tanto en el Congreso en Valparaíso como en la región de Magallanes. Allá, asumió Sebastián Piñera como Presidente de la República, curaron los ministros y los nuevos parlamentarios. En Punta Arenas, Jorge Flíes avanzaba por los pasillos de la Intendencia con su familia y asesores, por última vez como Jefe de la Región. Entre aplausos para quienes se iban y quienes llegaban a la moneda chica, se cumplió con la tradición del traspaso del gobierno regional. Estoy, digamoslo así, al mando de la región desde la firma de ese documento y esperamos poder cumplir a cabalidad con todas las expectativas de los habitantes de nuestra zona de Magallanes. Y siguiendo los lineamientos que nos pone el Presidente Piñera, poder progresar de tal forma de que el futuro de nuestros hijos sea mejor que lo que nosotros tenemos hoy en día. Jorge Flíes fue uno de los pocos intendentes de Michel Bachelet que ejerció su mandato los cuatro años del gobierno. Se fue emocionado y dejando abierto un eventual retorno a la política. Y agradecer a la comunidad, agradecer a quienes nos acompañaron como funcionarios públicos, como Ceremi, como autoridad. Y como siempre lo he dicho desde que asumí, este era un cargo transitorio. Así que vuelvo con quienes son mis amores, mi familia, mi señora, mi profesión y al trabajo diario como cualquier magallánico y magallánica que hacen grande esta tierra. Así que muy, muy contento en este momento y deseándole, vuelvo a reiterarlo, pleno éxito al gobierno que ingrese. Al frente del gobierno regional a Cristian Mateson le toca ahora implementar el programa de Sebastián Piñera y responder a las expectativas de la comunidad que no guarda el mejor recuerdo de la primera gestión del hoy presidente. Por eso llegó al cargo enfatizando en la unidad, también en el crecimiento económico para financiar la inversión pública. Pendiente sigue el nombramiento de sus colaboradores. Los nombres están en poder de los ministros del Ministerio del Interior y próximamente en poder del presidente de la República para que puedan tomar la mejor de las decisiones. El intendente se refirió también a la inquietud entre los funcionarios por los eventuales ceses de sus contratos. Yo les digo que no tengan temor, seguramente va a haber que remover a alguien de su cargo, especialmente las personas que son de confianza. Así como el intendente Flies removió al inicio de su gestión a siete personas, yo espero que no hayan, y fue aceptado por la ANEF o por la Asociación de Funcionarios. Yo espero que en este minuto actúen en consecuencia y si hay que remover a alguien de su puesto, lo acepten con dignidad. Junto a su familia, Mateson entró por primera vez como intendente a la principal oficina de la Moneda Chica. Desde allí tendrá la tarea de dirigir las políticas públicas que impactan en la gente. Una gestión que estará además condicionada por el nuevo escenario político que impone la elección de gobernadores regionales, los próximos intendentes, en solo un par de años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!